A partir de un disparador que fue en Misiones, la huelga que llevaron adelante la policía durante un importante número de días, también cobró forma y trascendencia que el problema no sólo era con la policía de Misiones, sino que también el problema también abarcaba a los docentes misioneros y también al Ministerio de Salud. En esa oportunidad hablamos con referentes del tema educativo, a las pocas horas se resolvió el tema policial, pero llevó mucho más tiempo poder encontrar una salida o por lo menos un punto de consenso para destrabar la cuestión, la problemática con el sector docente. Finalmente ese punto llegó y la verdad es que una de las cosas que queremos tener es la posibilidad de darnos una continuidad en el seguimiento de temas. Estamos en contacto con Mónica Gurina, maestra de grado y secretaria general de la CTA Autónoma de Misiones, ella ya estuvo en contacto con nosotros hace dos semanas por este tema y hoy nuevamente estamos como para dar una continuidad, para que la cosa no quede ahí dando vueltas y de manera difusa para ver cómo se avanzó, cómo llegaron a un entendimiento y cuál es la situación en el tema docente. Mónica, buenas noches, gracias por estar en contacto con Punto de Referencia. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. ¿Cómo está el tema? Bueno, finalmente se llegó a un entendimiento, cuéntenos un poquito, ahí en su momento había una oferta del gobierno que ustedes habían rechazado y después con el paso del tiempo entiendo que se llegó a un punto de consenso, ¿cómo está la situación ahora? Bueno, en realidad esto fue, se firmó el acuerdo el viernes pasado, pero esto no es una foto sino que es un proceso, ¿no? El viernes había acampes en los costados de la ruta 12 y los costados de la ruta 14 a la espera de que elegiremos desde la mesa con el gobierno cuáles eran las pautas establecidas para que ellos pudieran evaluar y darnos o no el ok para la firma. La verdad que ha sido un proceso absolutamente democrático y en el caso nuestro de UTEM, de CTA, en el marco de un frente de trabajadores que constituimos y llamamos FETEL, nos habíamos reunido en una asamblea provincial en San Ignacio, el MPL en la zona del Dorado, autos convocados en San Vicente, otros en Obera, UTEM y demás en Obera, así que había, todas las organizaciones estaban muchas veces mezcladas, pero estábamos al costado esperando qué es lo que pasaba. Cuando se habló allí de, bueno, estaba cerrado mayo, estaba cerrado junio, comenzamos a hablar en realidad del mes de julio y se establecieron algunos criterios para hablar de julio. Lo que los compañeros y las compañeras han evaluado es que en ese proceso que comenzó el primer día de clase de marzo, nosotros logramos, primero, derogar la ley dos, la resolución dos cuarenta y uno, que era una resolución del consejo que habilitaba el bloqueo de cargos, que sin tener en cuenta la situación institucional cerraba y clausuraba grados, entonces logramos que eso caiga, logramos, bueno, además de la cuestión salarial que decíamos que estábamos en el piso en doscientos cincuenta y se fue a cuatrocientos cincuenta, nos faltó un poquito más, pero bueno, lo vamos a trabajar en julio, en eso también se logró este viernes comienza a trabajarse la grilla porque cada vez que hablamos del salario docente estamos parchando, la idea es empezar a trabajar la cuestión de fondo que es esta grilla que establece puntos índices y que eso es lo que hace falta reparar, comienza la reunión este viernes catorce, el veintiséis de junio nos estaríamos juntando otra vez para discutir julio, que es lo que logramos también, que esa última acta diga y hable con respecto a los jubilados, que cada vez que hay un aumento para los activos hay por lo menos dos meses de tardanza hasta que eso se refleja en el haber de los pasivos, bueno, van a cobrar este mes, igual que los porteros que son también cobran el setenta y cinco por ciento de lo que percibe una maestra de grado. Estamos hablando también de otro criterio que pudimos establecer que es reparar lo que se llama la pirámide salarial, que dice el estatuto del docente en misiones, dice que entre el que recién comienza, maestra de grado, y la que tiene más antigüedad tiene que haber una diferencia del noventa por ciento, eso dice el estatuto, pues ahora la diferencia es de un veintisiete coma cuatro por ciento, entonces, la maestra que recién se inicia y la que tiene diez años de antigüedad tienen una diferencia de un dos por ciento porque está justamente desfasada esa pirámide que es la que queremos reparar. En ese contexto también de grilla, como te decía, las organizaciones gremiales, autoconvocados y demás, nos reunimos este viernes. Para nosotros, una vez volcado esto a las asambleas, en cada uno de los lugares fueron votando y habilitando a sus representantes para que pudieran firmar este acta, ¿no? Y esa recomposición de la pirámide que usted señala, ¿sí? La búsqueda de la recomposición de esa pirámide es una cuestión de discusión paritaria, digo, en todas estas discusiones previas, en estas negociaciones previas que tuvieron, ya se planteó esto con el gobierno de misiones, ¿hay un espacio o hay un guiño como para discutir esto o el planteo recién empieza o se retoma nuevamente? No, no, no. Lo que pasa es que con el gobierno provincial nosotros no nos habíamos sentado a discutir porque firmaban con el brazo político del partido de la renovación. Recién en este viernes que nos juntamos pudimos, hubo un reconocimiento por parte del ministro Zafrán, ministro de Hacienda, de que estamos desfasados, que hay cosas que hay que arreglar. Bueno, por eso establecimos los criterios que nos interesan discutir en julio y lo fundamental para nosotros de todo esto es que los que han definido que hasta acá llegó la pelea han sido cada una de las asambleas que dijeron, con esto esperamos a julio y vemos qué pasa. Y eso nos pareció altamente significativo y le decíamos a nuestros compañeros y a nuestras compañeras. Guarden cada foto y cada video porque hemos hecho historia y porque además estamos en condiciones de volver a salir en cualquier momento. No van a haber sanciones. Las sanciones administrativas que se habían perfilado son las que nos interesaban que caigan y eso ya se habló y quedó atrás. El tema de los judiciales, donde una de las procesadas soy yo y otro compañero, Leandro Sánchez, por desobediencia a la autoridad, porque bueno, la asamblea definió no salir de la de la campe de la avenida Uruguay, pero también hay un proceso para doce compañeros por supuesta rotura de vallas y demás en la Cámara de Diputados. Es decir, esto tiene que ver con unida y vuelta con el gobierno que evidentemente no ya a esta altura del partido definió comenzar a tratar los temas de fondo para ver si con esto solucionamos. Y además, lo que nosotros planteamos en esta última reunión es que para los trabajadores de la educación frente al incumplimiento de la patronal, porque acá hubo un incumplimiento en agosto, en octubre y en el aumento que dieron en febrero y el aumento que dieron en marzo, que fueron insignificantes al lado de la pérdida que tuvimos. Entonces lo que hemos planteado es que si no se ajusta a la inflación y no comenzamos a tener asiduidad a las reuniones, evidentemente habrá que volver a pelear y habrá que volver a las calles y a las rutas y a donde sea. Eso es una decisión de las asambleas. Estamos hablando con Mónica Gurina, maestra de grado y secretaria general de la CTA Autónoma de Misiones. Cuando me da cuenta usted de este estado asambleario y democrático en el que se terminó definiendo esta medida de fuerza que llevó su tiempo y que tiene este acuerdo que fue avalado desde el estado asambleario, pero también con determinadas marcas de cara al futuro cercano. Esto también significa que hay gremios que han entrado bajo la luz, bajo la mirada de los afiliados, de los afiliados docentes, digo. ¿Cómo es el vínculo y cómo están actuando esos gremios docentes que han entrado bajo la mirada del trabajador docente que de alguna forma a partir de este estado asambleario ha modificado lo que era antes una negociación directa y una ejecución de lo que desde el gobierno misionero se determinaba para la educación? Bueno, eso generó mucha discusión acá en Misiones, ¿no? Porque la verdad es que uno qué espera del sindicato. Que el sindicato sea el que habilite las puertas para que encontremos la mejor solución para el trabajador. Nosotros hemos vivido una etapa en octubre y las dos negociaciones a la baja que se hicieron este año por parte del gremio de base de Cetera, que es UDPM, y por parte de los sindicatos de la CGT. Esto hizo que más de uno de los que estaba en la asamblea no querían que los sindicatos ninguno participe con un malestar y con una bronca acumulada por las traiciones que fueron todo un proceso de discusión y que fue, la verdad que, para blanquear y para decir dónde estuvimos parados cada uno en este tiempo, pero no ahora, históricamente. Acá una de las cosas que se definió tenía que ver con esto. ¿Cómo hacemos para defendernos frente a los que resuelven amigarse con la renovación? Bueno, ahí es donde aparecieron las votaciones, los sindicatos que bancábamos, ahí estuvieron los autoconvocados, y entre capaces, y esto es lo que nos parece fundamental, fuimos capaces de encontrarnos en tantas diferencias para construir nuestra mayor fortaleza. Eso, la verdad que para nosotros fue muy importante, y lo mejor de todo es que dejamos las fuerzas intactas, este lunes, decían todos nuestros compañeros en su Facebook, vamos con la frente en alto porque peleamos, salimos limpios, y vamos con un salario nuevo a seguir peleando por lo que viene. Bueno, eso para nosotros es reconfortante y somos parte de esa disputa, ¿no? Bien. Bueno, ahora la discusión continúa, ya estamos pensando, ya están pensando en julio, y bueno, dentro de este marco en el que además hay cuestiones convencionales, digo, porque ustedes van a discutir salarios, condiciones, y en esto entiendo que no debe ser sencillo cuando de repente también el protocolo de la discusión salarial establece gremios paritarios y que en este caso la discusión es mucho más amplia, acá no hay solo gremios paritarios discutiendo con el gobierno provincial esta situación. Sí, primero te aclaro que acá la discusión es ley paritaria, acá el gobierno está discutiendo con los amigos, no importa si está pasando para la discusión, acá no hay paritario, ojalá hubiera una ley de paritaria que establezca las pautas como... Es decir, nos juntamos y damos esto, esto siempre fue así, esto es el estilo, digo, no hay una discusión. Esto siempre fue así, siempre fue así, y acá en eso es, esto es lo que está en bronca, cada vez que vos esperás, comienza el año, esperás que algo cambie, que pongan el cuerpo los sindicatos para defenderte y resulta que son los que te mandan al muere. Bueno, esto estuvo en discusión, esto es lo que hizo brotar el malestar, y todos los que definimos en el cuerpo estuvimos juntos y amalgamando esta voluntad colectiva que es la que nos llevó a... Para nosotros ha sido un triunfo de las asambleas, ha sido un triunfo de cada maestra que llorando puso el cuerpo porque no tenía con qué pagar la luz o cómo sostener el alquiler. Entonces, ¿cómo no salir a la calle, no?, si sus hijos son los que no comen. Así que esa maestra que lloraba de alegría porque había logrado que su básico se eleve un 84% en este año o que el salario de la maestra de grado aumente un 80%, producto de haberle puesto el cuerpo a la disputa, fue muy importante. Y para el caso nuestro, de UTEM y de CTA, para nosotros la cuestión no es solo provincial, hay un gobierno nacional que nos afecta y nos aprieta y nos ajusta. Entonces, también mañana vamos a estar en la calle, 12 de junio, exigiendo, poniendo un freno y un límite al gobierno de mi ley. Bien. Gracias, Mónica. Gracias por estar en contacto con Punto de Referencia y darnos estas precisiones, poder entender un poquito más desde Buenos Aires o por lo menos desde el punto en que nosotros focalizamos nuestra transmisión, poder entender qué es lo que pasó y sigue pasando en Misiones. Muchísimas gracias a ustedes por llevar nuestra voz. Gracias. Mónica Gurina, maestra de grado y secretaria general de la CTA Autónoma de Misiones, acá con nosotros en Punto de Referencia.